Hola mi felicidad, que alegría que tengo que estás conmigo acá en este rinconcito feliz de mi cocina. Si venís por primera vez, mi nombre es Rosa y mi canal Acuarrosa Recetas. Resulta que estoy por hacer la roca de Pascua. Espero que te guste mucho, es una recetita vieja de familia y la adoro. Pero inmediatamente me voy a poner en la cocina para poder hacerte ver como la voy a hacer. Quizás como lleva tiempo, a lo último va a estar un poquito más oscuro porque ya a eso de las 8 se oscurece. Entonces lleva tiempo porque hay que elevar la masa y todas esas cositas. Espero que te guste mucho y ya mismo me pongo a prepararla. Besitos, hasta luego, chau. Rosca de Pascua alta y esponjosa. Ingredientes, primera parte. Bueno, acá está uno de los ingredientes que tiene que ser la leche tibia. Entonces vas a necesitar una taza. También 10 gramos de levadura en polvo o 20 de levadura fresca. Una cucharada de miel. Y también 50 gramos de harina común. Y conseguís una jarrita, en lo posible alta, donde volcás la levadura seca y la leche tibia. Que no esté muy caliente, sino la levadura luego no eleva más. Bueno, y agregás también la cucharada de miel. Y ahora agregás la harina. Te explico que estamos formando un bollito. Sería el proceso más importante para que esta rosca salga bien. Porque si este bollito no se eleva, es mejor no seguir. Entonces ahora te digo todo lo que tenés que hacer para que pueda salir bien esta primer parte de la rosca. Cuando mezclas todo muy muy bien, y luego le agregás un celofán. Como todavía acá está un poquito fresco, guardo esta preparación en el horno con solo la luz prendida. No vayas a prender el horno. Los ingredientes para la segunda parte son... Primero te hago ver lo que sucedió con esta parte importantísima. Elevó muchísimo. Entonces estoy muy contenta porque puedo seguir con esta preparación. Entonces, los ingredientes son 85 gramos de manteca. En lo posible temperatura ambiente. Dos huevos y una yema. Una pizca de sal fina. Y también 90 gramos de azúcar común. Y 370 gramos de harina. Y además, una ralladura de cáscara de naranja y limón. Y también, ahora, inmediatamente, te pones en un bols esta preparación. Salió tan alta que se me desbordó. Si haces la prueba con la luz del horno es genial porque en 15 minutos esta levadura ya se elevó lo suficiente con todas las burbujas como para garantirme que esta masa va a salir bien, bien. Entonces vas incorporando la yema y los dos huevos y vas mezclando muy bien. Incorporás la manteca y vas mezclando. Como la leche estaba tibia, está tibiecita, la manteca se va a ir derritiendo. Lo ideal, si hace más calor, es que la manteca esté más aún derretida a temperatura ambiente. Pero bueno, ahora agregas el azúcar y vas mezclando todo muy bien. Y este es el momento de tamizar la harina y agregarla dentro de la preparación. Una vez que pusiste toda la harina, podés agregar la pizca de sal y seguís mezclando. Y ahora para aromatizar esta riquísima rosca, podés rallar una naranja donde la cáscara no sea tratada, o sea que no tenga química. Y lo mismo haces con el limón. Lo vas rallando sin que toque mucho la parte blanca de esta fruta. Bueno, y no hay nada mejor para amasar esta masa de rosca de pascua que las manos. Ellas dan calor a la masa y la van haciendo cada vez más espojosa. Bueno, esta masa tiene que estar tapada y dejar elevar otra vez en el horno con la luz prendida. ¡Sólo la luz! Y acá te hago ver cómo he decidido poner este molde con agujero. Y por experiencia puse más papel en alto porque esta masa crece muchísimo. Y le voy a agregar 140 gramos de fruta brillantada. ¡Ahí va! Esta masa salió genial, se super duplicó el volumen. Yo se le agrego la fruta brillantada de varios gustos, porque me encanta y a toda mi familia y le da esa idea de fiesta. Bueno, se va mezclando todo muy bien y como verás hay que amasarlo bastante y la masa es muy, muy elástica y la tenés que colocar directamente en el molde. Que bueno, que yo lo forré bastante con papel manteca o papel para horno porque tenía miedo y realmente que salga afuera del molde porque la altura de este molde es de unos 5 centímetros y medio. Entonces, como esta masa es muy esponjosa y se eleva muy fácilmente, le puse los papeles. Y ahora lo voy a hacer elevar otra vez cubriéndolo con un nylon y vuelta otra vez al horno. Se necesita un poco de paciencia con solo la luz encendida hasta que se duplique el doble. Los ingredientes para la decoración con la crema pastelera son 2 yemas de huevo, 4 cucharadas de azúcar, más 2 cucharadas de maicena y también un trocito de cáscara de limón y un vaso de leche. Y para que quede más bonita, una manga con pico que yo la pongo en un vaso para poder incorporar directamente la crema. Lo primero que tenés que hacer es colocar la leche en una ollita que no esté arriba del fuego. Le agregás las 2 yemas. Luego agregás el azúcar, las 4 cucharadas, la cáscara del limón y luego podés tamizar esta harina de maicena. Mezclar todo muy bien para que no se formen los grumos. Luego ponés la ollita sobre el fuego. Mezclar siempre, siempre. Cuando la crema se empieza a espesar, hay que bajar la llama del fuego. Es importantísimo para que no se quede. Una vez que la crema ya está lista, no te olvides de sacar la cáscara del limón y ahora sí, la voy a volcar sobre la manga. Si no tenés manga, podés volcar directamente sobre esta rosca, esta riquísima crema. Y acá está la rosca que se elevó bastante, bastante bien. Y ahora te pones a decorar directamente como más te guste. ¡Gracias! 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 Y acá podés decorar con cerezas al almíbar o al marrasquino. La que consigas y la que más te agrade. y ahora si pasamos a la cocción que el horno tiene que estar a 180 grados ventilado y en media hora mi rosca ya estaba lista también la cubrir con un poco de aluminio para que esta crema que es muy bonita y no se queme y luego agregué otro poco más de crema porque me encantó hice más cantidad el doble para que quede súper súper decorada y en proporción a la super altura que salió le agregué un poquito más de crema porque éste quedaba más proporcionada porque la verdad se llevó un montón espero que te guste mucho chao muchas gracias